Se llama Jesús y haciendo honor a su nombre, este año dará vida al personaje más importante para él. Su amor y fe lo llevaron desde muy chico a tener el deseo de algún día representar a Jesús de Nazaret. En la histórica representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa, hoy a sus 25 años lo ha logrado. Para mí significa mucho, la verdad que es un momento inolvidable que voy a vivir, que voy a representar a nuestro Señor Jesucristo, lo haré con la mayor devoción y fe y respeto ante todo esto. Ella es Cecilia, una joven de 22 años que desde pequeña soñó con participar en esta gran representación de Semana Santa y este año su sueño se hará realidad, pues será la Virgen María. Es una responsabilidad muy bonita, es algo lo cual en algún momento yo pensaba tener, obtenerlo, cumplir esta meta, este sueño y ahora que lo tengo, sí como dices, es algo muy bonito que toda la gente admira, que toda la gente respeta y sin duda lo voy a hacer de la mejor manera que yo pueda. Jesús y Cecilia son originarios de Iztapalapa, orgullosos de pertenecer a esta localidad y ser parte de esta escenificación. Los dos jóvenes se han preparado durante más de 50 días, tanto espiritual como físicamente. Estoy ya muy feliz, ya estamos así con los nervios, con las ansias de que ya lleguen los días, la verdad que sí, pero estamos en esa parte de la tranquilidad y de la paz común o como persona. O sea, no tampoco nos podemos alterar en los nervios, en la felicidad, hay que estar concentrados al máximo en esos momentos. Ya cuento cada hora, cada minuto, ya quiero que llegue el día, es una emoción bien bonita, estoy muy contenta, pero muy nerviosa también. Estos días de entrenamiento que en ojos de muchos se verían como días llenos de cansancio, sudor y esfuerzo, para Jesús y Cecilia es tener la oportunidad de acercarse un poquito a aquel dolor de los pasajes bíblicos que en carne propia sufrieron María y Jesús, y para estos dos jóvenes de Iztapalapa es todo un honor. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.